Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, os dejo con los folletos en el supermercado Lidl. Muchísimas ofertas, muchas de ellas súper rebajadas, tanto en alimentación, como productos de bazar, tanto en jardinería, como bricolaje, en moda también, también tenéis moda de deporte, de niños, cositas para el cuidado facial, la segunda unidad al 50%, o sea que ojear este vídeo porque no tiene ningún desperdicio, os vais a encontrar súper súper ofertas. Así que os invito a que lo veáis. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides regalarme tu like, suscribirte al canal y seguirme en las redes sociales. Y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo, si os quiere, besitos, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.